Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. Retomamos la lectura continuada de la carta del apóstol Santiago, que la interrumpimos ayer por la fiesta de Jesús, su muy eterno sacerdote. Volvemos al tiempo ordinario, lectura ordinaria, capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dice, no os quejéis los unos de los otros para que no seáis condenados. Mirad, el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Habéis oído hablar de la paciencia de Job. Y ya sabéis el final que le concedió el Señor, porque el Señor es compásivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni hagáis otro tipo de juramento. Que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo condena. Una lectura breve, pero con muchas cosas. Mirad que el juez está ya a la puerta. Ante la venida del Señor, que puede venir cuando uno menos lo piense, no sólo porque el Señor vuelva al final de los tiempos, sino porque a lo mejor el Señor me llama a ir a su presencia. Ante esta venida del Señor, Santiago exhorta al amor fraterno y a la paciencia. No es perfecto el amor si se vive en tensiones y conflictos. El amor que Cristo nos comunica va mucho más allá que la mera simpatía que a veces se tienen los amiguetes. Es un amor que se entrega, es un amor que se crucifica, un amor que sufre, un amor que está lleno de paciencia, un amor que no se queja. Dejad de quejaros los unos de los otros para que no os condenéis, porque la queja conduce a la amargura profunda. Lo contrario es la acción de gracias. Hay que vivir agradecido, sin quejarnos de los otros. Y si el Señor que está a la puerta abierta y me llama, ¿cómo quiero presentarme con respecto a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mi marido, a mi hermano, a mis hijos, a mis feligreses, a mis hermanos de comunidad, a mi parroquia? ¿Cómo quiero yo presentarme delante del Señor con respecto a esta persona? ¿Qué le voy a decir? ¿Que me he estado quejando de ella todo el tiempo? ¿O que he intentado amarla? Esta es la llamada que el Señor nos hace. Dice San Gregorio Magno, ¿Ved cómo va pasando todo cuanto hacéis cada día? Lo queráis o no, os aproximáis más al juicio. El tiempo no perdona. ¿Por qué, pues, amar lo que se ha de abandonar? ¿Por qué no prestar más atención al fin a donde se ha de llegar? Es que hay que vivir así, prestando la atención hacia el fin, hacia el que uno tiene que llegar. No podemos vivir enquistados, en amar lo que se acaba, lo que es caduco, lo que no dura para siempre. El Señor nos invita a hacer otro camino. Y para eso necesitamos paciencia, que no es fácil, es un don que hay que pedirle a Dios, pero también una tarea en la que nos tenemos que ejercitar con la esperanza de saber que Dios nos dará la gracia que necesitemos para poder vivirla. Y en medio de todo eso, nos llega esta última invitación. No jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni que tú sí seas y tú no, no. El Señor lo recordará en el Evangelio. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Esto significa que hay que aprender a ser hombres y mujeres creíbles, de palabra. Hoy, lamentablemente, vivimos unos tiempos en los que la palabra no vale nada. Da igual que digas esto y el día siguiente hagas lo contrario. Da igual que digas esto y después mientas. Parece que da igual, no tienes repercusión. Y sin embargo, sí que la tiene. Porque la mentira nos destruye. Y antes o después se recoge el fruto de lo que uno hace. Por eso nosotros a lo que estamos llamados es a ser un referente en nuestras propias palabras, que deberán reflejar nuestros propios actos, hechos y palabras intrínsecamente unidos. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Pero esto se vive cuando uno tiene claro hacia dónde camina. Por eso nosotros podemos ojo oír las palabras del apóstol Santiago y pedir su intercesión para que este mismo apóstol nos ayude a vivir aquello a lo que él exhorta a la comunidad. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.